A doña Gisela, muy bien las tinteras, representadas acá en este reconocimiento, muchísimas gracias Gisela, Dios lo bendiga entonces, ese es su reconocimiento don Ariel, don Bernardo, muchísimas gracias a usted y felicitaciones, que siga adelante con ese liderazgo y eso gracias a los aportes y las propuestas de ustedes, gracias a usted, poder reconocer su trabajo, su liderazgo y estar a disposición desde su juventud a ayudar a construir ciudadanía, Karen, muchísimas gracias a ti.